¿Cómo están amigos? Buenos días. Hoy nos acompaña para la entrevista política el congresista de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, pero él es más de Frente Amplio que de Acción Popular. Juan Lóndame, ¿cómo está el congresista? Buenos días. Buenos días. Ciertamente yo tengo toda mi vida política desde la izquierda y soy miembro de Ciudadanos por el Cambio. Hemos sido parte de la alianza con Gana Perú y después nos hemos diferenciado y ahora estamos en la bancada Frente Amplio que hemos hecho una alianza con Acción Popular. Así es. Muy bien. Esta bancada se reunió ayer con la nueva Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra Jara, con miras a su presentación ante el Pleno para obtener la confianza, para iniciar, digamos, oficialmente su gestión. Usted estuvo presente, por supuesto, en la reunión. Ciertamente. Y cuéntenos, ¿esa reunión fue más de exposición de parte de ella o fue más una reunión para escuchar lo que ustedes tenían que pedirle o comentarle? Un poco las dos cosas. Pero de entrada creo que fue muy importante precisar que una cosa es conversar con la Presidenta del Consejo de Ministros y otra cosa es que venga con un acuerdo del gabinete aprobado por el Presidente de la República que es lo que lleva al Congreso. El Congreso vota ese acuerdo. El Congreso vota una política formal aprobada, no una conversación. Sí, claro. Entonces, en la conversación se tocaron temas de ida y vuelta. La Ministra dio sus puntos de vista, señaló más o menos qué expectativas tenía, qué política estaba proponiendo y por parte de la bancada, todos los de la bancada intervenimos y planteamos varios temas de preocupación nacional. No de la aprobación o no aprobación del gabinete estrictamente, pero afecta de todas maneras la actitud que ustedes, con el que ustedes van a reír a esa sesión. Por ejemplo, algunos de los representantes de Acción Popular han manifestado su idea de condicionar el respaldo a este gabinete a la suspensión del aporte de los independientes a la AFP. ¿Ustedes, en Frente Amplio, comparten esa idea? Como Acción Popular, Frente Amplio, sacamos una propuesta hace varios días y ahora hemos ampliado esos temas. Hay varios temas centrales, te podría decir... ¿Pero alguno de ellos condiciona el respaldo? La condición está vinculada a que traiga la propuesta escrita, porque hasta ahora no hay propuesta específica, hay idas y vueltas. Pero sí te puedo decir eso, algunos temas claves. Se ha señalado con claridad la posición de la bancada en su conjunto, es que estamos porque se derogue esa especie de extracción a los independientes, a la fuerza, de una política mal hecha sobre el tema de las AFP. Tiene que modificarse, integralmente el tema de las AFP tiene que repensarse. Además, también estamos, por ejemplo, a favor de que de una vez se convoca la petroquímica, no puede ser que ya esté el gasoducto, una parte se va para exportar líquidos, otra parte para quemar el gas, para usar energía eléctrica, y lo principal que es tener una industria petroquímica que articule el superban industrialmente con el conjunto del país, no se haga. Eso debería hacerse de inmediato y de acuerdo a la legislación, se convoca, por supuesto, pero es una asociación público-privada y se saca adelante la petroquímica. También estamos con claridad, por ejemplo, en defensa de derechos laborales. En este momento el gobierno ha anunciado un paquete, no sabe bien cuál es, pero el tema es laboral, y hay tres temas centrales en el paquete laboral que han sido presentados. El primero, que el despido arbitrario se anule el derecho a reclamar judicialmente la reposición, y si no, que se despide arbitrariamente se le acaba. El segundo es que se cambie la CTS por un mecanismo más, que ahorre costos a las empresas. O sea, la CTS es cuando uno se jubila o sale del trabajo, la compensación de tiempo y servicios. Eso significa un ahorro empresarial a costa del trabajador. Y lo tercero que se está planteando en términos laborales es que, de alguna manera, se flexibiliza mucho más las condiciones de contratación del trabajador. Y ustedes le han pedido un compromiso escrito sobre estos puntos para, en esa entulidad, respaldarla. Yo me he dicho que presente su propuesta, la CTS no tiene propuesta. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Nadie sabe. Pero no se ha hecho expresa, digamos, la necesidad de que esa propuesta sea planteada por escrito para obtener la confianza. Ese es el mecanismo de la convocatoria. Si no la tienen, pues no hay confianza. Porque ese es justamente el mecanismo. Viendo el Consejo de Ministros... Ahora, vemos por los que salen los intercambios de correos electrónicos, entre los ministros inclusive no tienen acuerdos sobre temas claves. Entonces, ¿cuál va a ser la posición del gobierno sobre estos temas? ¿Y ella qué pasa les ha dicho? ¿En efecto voy a traer esa propuesta por escrito? ¿Ha acogido demandas o solamente escuchado? Ella escuchó, tomó nota, escuchó, no hubo un intercambio de puntos de vista, simplemente escuchó. ¿No les ha ofrecido ella, de modo propio, alguna iniciativa? Ha planteado la necesidad de dialogar, de conversar, lo cual es muy importante en la vida democrática, pero nada más. Yo creo que el gabinete tiene una inmensa responsabilidad. El tema principal que está planteado, a mi entender, es el tema de la institucionalidad del país, es el tema de las relaciones laborales, los derechos laborales del país, y es el tema de la posibilidad de diversificación productiva a partir de la petroquímica. La bancada, entonces, no tiene todavía una posición respecto a este respaldo, y, bueno, me imagino que dependerá de lo que escuche el 20 de agosto, concretamente, para ver si... Yo te puedo dar un punto de vista. A ver, por favor. Si es que repite lo que fue el mensaje del 28 de julio del Presidente de la República, si es que se mantiene esta tercera etapa de política económica, que está planteada, que es privatizar, acabar con los derechos laborales, y sacarle a los independientes plata para las AFP, ciertamente que el voto va a ser en contra. O sea, ¿cuál va a ser la política del gobierno? Es clave, es muy importante. Hasta ahora hay presiones, hay debates, se anuncian cosas distintas. Nosotros creemos que estamos en el momento, por ejemplo, de que se convoque una vez la petroquímica, y tengamos en los próximos tres o cuatro años, junto con los gasoductos, junto con el ducto líquido y la petroquímica. Eso supone una decisión política, de altísima decisión estratégica del Perú, la base del Estado. Ustedes son una bancada de oposición, se entiende. Ciertamente. ¿Usted en particular votó por la lista oficial, oficialista, o por la lista de la oposición para la mesa directiva del Congreso? Sobre eso puedo también decirlo claramente. Sí. Nosotros tomamos un acuerdo como bancada de Acción Popular Frente Amplio, de votar en abstención. Eso fue la primera vuelta. Entonces, en la primera vuelta, todos nos abstuvimos. Claro. Y después... Luego, en la segunda vuelta, ocurría que tenía que ver cómo iba a ser el balance de la composición del Congreso. Una lista, en una lista donde estaba Javier Bebella, inicialmente dijo que iba a estar solo, pero luego estaba Javier Bebella, y el segundo era el secretario general del Partido Fujimorista, cuyo hermano está acusado de narcotráfico en Cajamarca. Entonces, era el Fujimorismo retomando el control del Congreso. ¿Pero uno hace ese cargo de las acusaciones de su hermano? Entonces, en el caso del Fujimorismo, hay mucha vinculación. En otro caso. Pero además, estaba expresamente planteado tres cosas. Sí. Se iba a anular toda la investigación sobre Orellana, se estaba anulando toda la investigación sobre Cajamarca, y se iba a dar, en la práctica, aval a todo lo que tiene que ver con García. Entonces, no decíamos, de ninguna manera vamos a dar facilidad a que, en el momento definitivo... O sea, que usted votó por la lista oficialista. Entonces, en la bancada de Acción Popular, frente a la parte de los puntos de vista distintos, algunos mantuvieron su voto en la extensión, yo y otro de la bancada, que lo ha anunciado también públicamente, que es Mesías Guevara, votamos los dos, porque no entre el APA y el Fujimorismo a la comisión de Cajamarca. Y algunos otros votaron por la oposición. Y otros votaron por, digamos, la oposición, no, no, que es la bancada del MEF. O sea, quien más defiende la política del MEF, la política neoliberal de Castilla, del gobierno, es el PPC. ¿La oposición de la solófana? No, la oposición es el PPC, y el Fujimorismo son la bancada fundamental del MEF. Entonces, ahí en ese... Nosotros dijimos, con claridad, dije, yo prefiero que se mantenga la lucha contra la corrupción, y que se mantenga una situación de equilibrio de poderes, que nos permita que se siga el debate político. ¿Qué le parece este hipo en las encuestas que ha obtenido la aprobación del presidente Humala? Ocho puntos, de pronto, en un mes. Y un bestia ha subido más de diez puntos, doce puntos... Yo soy sociólogo y mirando la metodología de la encuesta habría que analizarlo. ¿Usted cree que la encuesta está...? Depende de cómo da la pregunta, ¿no? Si haces la pregunta, por ejemplo... Pero es la misma encuestadora que el mes pasado... Lo que pasa es que si uno hace la pregunta concentrado en las acciones de Urresti, y uno pone la pregunta de tal manera que diga si está bien que esté el ministro ahí directamente en la calle, la gente va a decir que sí. Si está bien que Urresti está haciendo una labor activa, muy, muy activa en comparación con otros ministros. Entonces aparece un respaldo. ¿Es un respaldo al gobierno, a su política general? No, pero hay una pregunta también directa de si aprueba o no aprueba al presidente Humala. Si uno hace una pregunta después de la... Como que va calentando, digamos. Claro, uno va armando un poco el entusiasmo del interrogado y dice sí, pues. Entonces aparece una... Pero yo tengo mi duda, porque la política económica fundamentalmente está afectando masivamente a los independientes con el tema de las AFP y al sector laboral masivamente. Yo tengo mi duda de que tenga un hipo de esa envergadura. De todas maneras, algo hay con algo Urresti. Eso sí es reconocible. ¿Ha ocurrido algo en el Congreso que no afecta directamente a su bancada, pero que de todas maneras da una idea de la temperatura al interior del Parlamento, que fue este exadupto del congresista Bugataz de llamar ratas a quienes habían dejado la bancada oficialista y habían formado una bancada nueva? La primera ha dicho que el señor Bugataz ha llamado a darle satisfacciones al vocero de esa bancada, pero esas satisfacciones son privadas, mientras que la ofensa fue pública. ¿Entiende usted que hay una desproporción entre una cosa y la otra, que si se ofende públicamente, pues las excusas tendrían que ser presentadas también públicamente? Bueno, yo tengo el mejor de las consideraciones por la bancada de los que están formados en democracia y dignidad. Los conozco a muchos de ellos, son personas honorables, dignas, son personas responsables, que tienen una buena trayectoria política. No tiene ningún sentido lo que ha dicho Bugataz respecto a ellos, ninguno. Y debería públicamente rectificarse. Yo creo que entre las bancadas del Congreso hay que mantener una buena relación, pero además en particular con esa bancada, lo que están definidos son los puntos por los cuales el pueblo votó. El pueblo votó porque hay adentroformación, y no hay. Pero eso es un exadupto de Bugataz, o es algo que se está viviendo en el Congreso, es una manifestación de un clima, de un clima en el Congreso, ¿no? En el Congreso se ha derivado un poco al tema del epíteto, la calificación rápida, pero eso en los debates parlamentarios se dice mucho insulto. En vez de deliberación, en vez de argumentar, hay muchos insultos. Yo creo que más bien la Bugataz es un exabrupto más particular. Personal. Sí, una cosa más particular. No creo que sea un tema de política general, de relaciones entre bancadas. Muy bien. Le agradecemos mucho su presencia aquí esta mañana al congresista Manuel Dahmer. Y, bueno... Bancada de la izquierda. 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 Soy más insistida que yo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre el 20 de agosto, entonces. Buenos días. Gracias.